Me tienes muy preocupado. Y por eso manda a Gaspar a espiarme. Vaya, no ha tardado ni dos horas en meter la pata. La culpa no es de Gaspar, es de usted, por hablar de mí a mis espaldas. Y encima va por ahí, escuchando conversaciones ajenas. Oye, yo os escuché hablar a Carmen y a ti por accidente. Y se lo conté a Gaspar porque me vio tan preocupado que no paró hasta sonsacármelo. ¿Para sonsacarle el qué, padre? El qué, cuéntemelo ya porque me estoy volviendo loca. Tienes que acabar inmediatamente con esa relación absurda. Si no le das puerta a quien tú ya sabes, vas a ser una desgraciada toda tu vida. Padre, lo siento yo. Yo no quería que se enterara de esta forma. Es vergonzoso, viéndose por ahí escondidas como dos vulgares, delincuentes. Padre, entiéndalo, por favor. Para mí es imposible tener una relación normal como el resto de las chicas. No, no es verdad, Fina, no es verdad. Tú has tenido muchas oportunidades, pero las has rechazado todas. No. Y ahora te has quedado con lo peor, ¿verdad? Con lo más odioso, con lo más repugnante. No, padre, porque nos queremos. Y aunque a usted le cueste muchísimo de entender donde hay amor, no hay nada repugnante. Por favor, hija, tú sabes lo que dices. Tú te mereces lo mejor. Tú te mereces a alguien a quien poder admirar. Una vida plena. Una familia. Nunca vas a ser feliz viviendo ahí de una manera oculta esa especie de amor. Un hombre adúltero no es la mejor opción para una chica décepte. ¿Usted con quién se cree que me estoy viendo? Bueno, no sé cómo se llama. Sí, sé que es un hombre casado. Otra vez se está equivocando. ¿Que me estoy equivocando en qué? ¿Que no está casado? Dímelo, porque si no, no entiendo tanto misterio. Padre, déjelo ya. Ahora mismo sé mejor que nunca que jamás lo entendería. ¿Pero que no entendería el qué? Déjelo ya, le digo, por favor, déjelo yo. Que no, que no lo dejo. Y deja de jugar conmigo al ratón y al gato. Venga, a ver, ¿quién es? ¿Es alguien de aquí, de la colonia? ¿Es un forastero? No, no. Al final... ¿Por qué me ocultas siempre esa parte de tu vida? Un día me iré de este mundo, ¿sabes? Y lo haré sin saber quién es mi hija realmente. ¿Vas a decirme de una vez quién es ese hombre? Padre, déjelo ya, ¿quiere? Vamos a hablar de esto otro día en casa. No, no lo dejo, no lo dejo. Ahora ya no. Y no voy a parar hasta que me lo digas. Que le diga el qué, padre, que le diga el qué, si no hay ningún hombre. Vaya, negándolo, evidente, muy bien. No me dices que no sé si fuera una verdad. Que le estoy diciendo que no hay ningún hombre. ¿Qué es lo que no entiende? Pero, ¿entonces qué? No entiendo. ¡Que es una mujer! ¿Qué? Estoy enamorada de una mujer, padre. No, 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 tú, tú no, hija, tú no eres una de esas. Por favor, dime que no es verdad. Dime que lo dices solo para hacerme daño. Yo a usted nunca le haría daño. Pero soy como soy. Y eso no lo puedo evitar. Por una vez en la vida has hecho que me alegre de que tu madre esté muerta.